Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo Hoy os traigo un vídeo de otra cajita pero en esta ocasión no tiene nada que ver con productos de belleza ni nada pero me hacía ilusión enseñarosla porque me ha parecido la más curiosa a la vez que la que más compensa, ¿vale? por el precio, los productos, el tamaño de los productos y demás y bueno, sé que a muchas les gustará y a otras muchas pues igual no les interesa así que nada, si queréis saber os invito a que os quedéis bueno, voy a ir un poco rápido porque tengo un poquito de prisa ya que estoy esperando que lleguen y mientras tanto pues me he puesto a grabar así que nada, os voy a hablar ya de la caja voy a intentar sacaros la caja en cámara pero creo que no voy a ser capaz porque es demasiado grande y muy 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 pesada mirad el tamaño de la caja para que os hagáis una idea pesa un montón pero vamos muchísimo y la voy a dejar por aquí y os voy a ir enseñando lo que lleva bueno, lo primero que encontramos es un papelito, una tarjeta de estas donde te salen los productos que lleva y luego por detrás te viene una receta cosa muy curiosa porque con los ingredientes que te vienen pues puedes hacer una receta así que está muy bien nada más abrirla la encontramos así ¿vale? con su papel cerrado una vez lo abrimos voy a empezar a enseñaros los productos que vienen a ver bueno, pues voy a empezar por uno cualquiera lo primero que os enseño es un paquete de fideos de esta de gallo ¿vale? es el tamaño de 500 gramos o sea, es el tamaño grande y a la vez que esto pues encontramos el caldo para fideuá de la marca Aneto 100% natural y con sofrito creo que estos caldos son bastante caros ¿vale? y bueno, pues que lo lleve para probarlo si no lo habéis probado o si lo habéis probado y os ha gustado pues repetir pues oye, para hacer una fideuá no viene nada mal aquí pone que el caldo Aneto cuesta 6,89 más 0,86 de los fideos entonces ya llevamos alrededor de 7 euros y pico casi 8 por cierto, la receta que viene es para hacer una fideuá ¿vale? te viene con foto y todo los ingredientes y la preparación el siguiente producto que encontramos es la salsa super boloñesa de gallo también para que veáis pone ahí tamaño familiar o sea, formato familiar para que veáis que los tamaños pues son o son el real o son el grande trae 415 gramos ¿vale? y nada, pues una salsa boloñesa para hacer pasta macarrones, espaguetis luego con esto aluciné porque aquí en casa somos la verdad es que bastante de desayunar tostadas con mermelada y demás y bueno, pues encontramos un un bote de mermelada de estas de temporada ¿vale? es de Ero el bote es el grande vamos, esto es grandísimo es light y es de melocotón y no flipé por esto sino flipé porque vienen dos o sea, dos señores botes de mermelada y ya digo, genial estas de frambuesa también de temporada no las he probado y tenía ganas de probarlas por el anuncio y la cancioncilla esa que se te pegaba y nada, pues oye para probar no una sino dos está muy bien el precio creo que pone aquí de cada una 1,94 o sea, las dos unos 4 euros luego encontramos estas galletas o snacks de Fontaneda que llevan fruta van rellenas de fruta que estas las quería probar mi madre y tampoco la habíamos probado aún y no solo lleva esta sino que lleva dos distintos sabores del mismo tamaño ¿vale? una es de manzana y canela y la otra es de frutos rojos y ya digo el tamaño es el grande el precio de las dos es 4,48 cuando las probemos pues ya os contaré por Instagram o demás os diré que tal estaban ahora otra cosa que me ha hecho mucha gracia porque es una bebida ¿vale? y no viene un bote para probarlo sino que viene el pack de 6 y vamos esto es alucinante no me extraña que la caja pesara tanto es una cerveza con limón yo no la conocía vamos yo no he visto esta marca pero oye pues que lleve limón pues está está bien ahora para verano así fresquita pues se tomas una y eso y nada pues 6 pues ya veis el precio de esto son 3,60 o sea que se lo han currado un montón porque si de un producto te ponen dos sabores de otro te ponen dos tipos luego el formato familiar de la salsa el caldo que vale carísimo y luego en vez de eso un bote te ponen 6 pues es para alucinar y no a gusto con eso abrí la caja y lo primero que vi es un paquete de estos de mentos esto creo que es un sabor nuevo y bueno mi hermana se volvió loca porque le encantan los mentos y me estaba diciendo graba el vídeo que me lo voy a comer graba el vídeo y nada pues me he puesto a grabarlo antes de que se los comiera pero no contentos con uno hay 4 paquetes y cada uno de un sabor distinto este es de frutas ácidas este es el de colores este es el de frutas y este es el de menta supongo si el de menta así que 4 paquetes de mentos a quien os guste os va a venir vamos y el precio de estos son 3,20 bueno en la tarjeta como digo vienen todos los productos vienen los precios originales el tamaño te describe lo que es cada cosa el precio de la caja creo que son 12 euros si sumamos todos los productos el total que da son 25 euros vale creo que está bastante bien para ser una cajita de estas de mensuales vale porque por nada de dinero al día o al mes tienes un montón de productos y hay cosas nuevas que si no te ha dado tiempo a probarlas o querías probarlas pues oye si te tocan mucho mejor y ya digo me parece genial que por ejemplo de un producto te pongan 2 clases que en vez de un bote vengan 6 que en vez de un paquete vayan 4 o sea creo que se han currado muchísimo y ya digo todo tamaño grande incluso el formato familiar de la salsa genial vamos me ha parecido de 10 por eso os he hecho el vídeo porque de estas cosas no suelo hacer vídeos pero bueno es que esta caja ha sido un puntazo y bueno cuando vi la caja la pedazo de caja pues ya aluciné sinceramente teniendo en cuenta lo que el valor real de todos los productos y teniendo en cuenta lo que valen algunas cajas de estas de belleza que llegan a los 15-16 euros y luego a lo mejor te tocan mini tallas o cosas que no te gustan o no vas a usar esto que se que si no me lo como yo se lo va a comer otra persona vale o se puede hacer una receta o puedes invitar a unos amigos a una cerveza o sea que son cosas que si vas a gastar si o si vamos a no ser que no te guste nada que sería ya muy raro y nada más os dejo la web abajo por si no la conocíais os podéis suscribir sin permanencia obligatoria es decir que si queréis solo un mes un mes si queréis dos dos vale que os podéis dar de baja cuando queráis que no os pone ningún problema nada muchísimas gracias por verme espero que os haya resultado interesante y que nos vemos en el próximo chao chau